Lo que ahora sí tenemos, patria para nuestros hijos. Venimos a expresarles el respaldo total y absoluto del pueblo argentino a la decisión soberana del pueblo venezolano expresada el 7 de octubre y que no deja lugar a dudas sobre lo que quiere el pueblo y sobre lo que quiere llevar adelante la gente de Venezuela. Nicolás, quiero que sepas que la compañera Cristina, el gobierno que ella preside y el pueblo argentino estará junto a ti durante todos los días que haga falta hasta el regreso del presidente Hugo Chávez, estaremos junto a ti, te vamos a apoyar como vos lo hiciste con nosotros y como lo hace el pueblo venezolano. ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva Venezuela! Lo que ahora sí tenemos, patria para nuestros hijos.